En relación a la competitividad, durante el 2015 fueron presentados por el Programa Nacional de Competitividad. El Programa Nacional de Competitividad dio a conocer los avances que ha tenido el país durante el 2015 con relación a la competitividad, donde se establece que pese a la crisis política que afrontó en los últimos meses Guatemala, el crecimiento en indicadores económicos mantuvo una estabilidad que lo hace tener reconocimiento internacional. Básicamente es que año con año sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué indicadores tenemos que mejorar, pero sobre todo definir las acciones que tenemos que poner los distintos sectores que participamos activamente y económicamente en Guatemala para ir modificando esos indicadores. Es decir, ya no se vale solo ver un amarillo, un rojo, un verde, sino poner las acciones atrás de cada tema para mantener los indicadores verdes pero con más prioridad para cambiar los indicadores en los que no estamos bien. Para alcanzar un crecimiento económico es necesario hacer reformas legislativas, afirma el comisionado presidencial Valladares. Difícilmente va a mejorar en indicadores si no, ahorita ya llegamos, se puede decir, hasta el punto que podían hacerse intervenciones de tipo regulatorio, de facilitación de procesos en los registros que van muy del lado de los indicadores. Ahorita para poder dar los saltos como el que tuvo Costa Rica este año necesitamos hacer intervenciones legislativas, necesitamos que se apruebe una ley de microfinanzas, necesitamos que se aprueben las reformas al código de comercio, necesitamos, por ejemplo, que se apruebe la compraventa internacional de mercaderías.